Hola, seguimos con nuestros vídeos sobre la gestión de los recursos humanos, sobre el área de recursos humanos o de personal y en el vídeo de hoy hablaremos sobre la selección. Acordaos que estábamos en el proceso, una de las funciones del área de recursos humanos era conseguir el personal adecuado para el trabajo dentro de la empresa. Habíamos hablado en el vídeo anterior del reclutamiento de este personal, es decir, de la búsqueda de candidatos para conseguir cubrir el puesto y ahora, una vez hallados esos candidatos, una vez tenemos una serie de currículums, tenemos una serie de posibilidades, empezar la selección. La selección consistiría en el conjunto de procedimientos para, de todas estas personas que podrían ejercer este puesto, elegir a las más apropiadas para trabajar dentro de la empresa. Claro, evidentemente, que estas personas sean apropiadas va a depender de muchos elementos, de los conocimientos que tengan, de la formación que tengan y también del perfil, digamos, de su personalidad para acoplarse dentro de una empresa. Las empresas necesitarán unos perfiles más apropiados para trabajar en equipo, otros trabajos sean mucho más individuales y aquí, claro, tenemos que buscar la persona adecuada para cada puesto y para el funcionamiento general de nuestra empresa. Muy bien, el proceso de selección consistiría en un análisis completo de los candidatos. Su formación, viene normalmente en el currículum, los candidatos que se presentan nos indicarán cuáles son sus estudios, cuál es su preparación. La trayectoria profesional, es decir, la experiencia donde ha trabajado, tanto dentro de nuestro sector como en otros sectores profesionales que puedan mostrarnos cuál es la capacidad de este candidato y después también elementos relacionados con la personalidad para ver si encaja con nuestro grupo de trabajo. A lo mejor es un gran profesional, pero su forma de trabajar, por lo que vamos detectando, no concuerda con la filosofía de nuestra empresa. Entonces, ahí tendríamos también que trabajar esta faceta. Las dos primeras podríamos informarnos a través del currículum o entrando en contacto con las referencias que nos vaya dando el candidato y la otra ya requeriría de un contacto directo a través de entrevistas o a través de algunos mecanismos de los que después hablaremos. La idea es buscar los candidatos que puedan aportar más al funcionamiento de nuestra empresa. El proceso de selección tiene varias fases. La primera sería una fase de contacto. El reclutamiento que hemos realizado hará que nos vayan llegando el currículum vitae. El currículum es un documento en el que el candidato a un puesto de trabajo nos indica sus datos personales, que lo tenéis, para contactar con él. Hoy día, claro, la dirección es muy importante, el teléfono y también, por supuesto, el correo electrónico, que es la manera que se producen la mayor parte de los contactos. La formación que ha tenido, aquí tenía, por ejemplo, nos ha indicado la educación, donde se ha formado, los cursos que ha ido haciendo, en el instituto, en la universidad y también nos ha situado aquí la experiencia, donde ha trabajado, qué funciones ha realizado en cada uno de estos lugares. Un currículum bien hecho nos daría esa información, en qué consiste la formación que ha recibido, la educación y en qué puestos y qué ha hecho en esos puestos. También se suele añadir, por ejemplo, las referencias, en este caso, referencias de lugares donde ha estado trabajando, donde te puedan hablar de esta persona. Esto, cuando nosotros nos ponemos en el lado de enviar el currículum, ya tenemos que tener claro qué personas hablarían de nuestro trabajo y darían unas referencias positivas. También podemos poner otras habilidades. Aquí, en este caso, habla de trabajo en informática, de los diferentes programas que sabe manejar y también sería importante hablar de los idiomas que conoce un candidato. Todo eso nos vendría en este currículum, un currículum, un documento, puede ser aproximadamente una hoja o una hoja por las dos caras, no mucho más de eso. A menudo aparece la foto. Normalmente, los currículum no es habitual ponerla. Y esta información nos llegaría y nosotros la clasificaríamos a través del proceso de la selección. También puede venir acompañada de una carta de presentación y en esta carta de presentación el candidato explicaría por qué considera que es el apropiado para el puesto de trabajo de la empresa y también demostraría cierto conocimiento sobre la empresa a la que va a trabajar. Es una manera de presentarse ante los que van a hacer el proceso de selección. Después de recibidos estos currículums, se estudiarían y una vez estudiados, se reduce el número a los candidatos más apropiados. Es decir, hemos elegido unos candidatos que por formación y por experiencia valen para el puesto. En teoría, todos los que hemos seleccionado valdrían. Ahora, de todos estos, habrá que elegir el que por su personalidad, por sus características, se vaya a acoplar mejor a nuestra empresa. Y ahí entraríamos con otras pruebas de selección. La primera, la más habitual de todas. Es muy raro que a nadie se le contrate sin hacer una entrevista de trabajo porque hay un contacto directo en que miembros de la empresa pueden hablar con el candidato y tener una primera toma de contacto con la personalidad y ver si se adecua, no solo por su formación, aunque ya entendemos a través del currículum, que eso ya se cumple, sino que además por su forma de entender el trabajo, por su forma de trabajar, en la filosofía que nosotros tenemos en nuestra empresa o al menos en el área de la empresa donde va a trabajar. También a menudo se suelen hacer test psicotécnicos. En este caso se trata de intentar valorar a través de unas pruebas pruebas de capacidad intelectual, las diferentes inteligencias, la posibilidad de resolver problemas. Es una manera más de valorar a estos candidatos. Pruebas de personalidad. También es bastante habitual realizar una serie de test para detectar la personalidad del candidato y ver si esa personalidad se acopla al puesto en el que estamos buscando un profesional. Por otro lado, pruebas de cultura general. También queremos que este candidato tenga determinados conocimientos generales de geografía, de historia, de ciencia, de filosofía, de lo que nosotros consideremos oportuno o de arte, por ejemplo, podríamos hacer alguna de estas pruebas. Pruebas profesionales. Esto suele ser un último elemento. Es decir, una vez ya sabemos que el candidato es idóneo, que el Departamento de Recursos Humanos considera que son los apropiados, pues ahora ya pasaría a la parte profesional, es decir, el encargado del área en el que vaya a trabajar y le podría poner algunas pruebas relacionadas específicamente con el puesto a cubrir. Fijaos que todo lo anterior era más bien relacionado con la personalidad general del candidato. Y aquí ya nos limitaríamos al puesto a cubrir. Dentro de estas pruebas también se suelen hacer a veces unas pruebas de grupo, juegos de rol, dinámicas grupales, que lo que buscan es todo esto en general, ver cómo funciona dentro de un grupo. Con eso se detectan liderazgos, se detectan capacidades para trabajar en grupo y aquellas personas que son más flexibles para trabajar con otras. Además también podemos ir creando un grupo de trabajo que nosotros consideremos que podría funcionar. Evidentemente, todas estas pruebas de selección son un proceso que a medida que vamos haciendo más pruebas el proceso es mucho más largo, por lo tanto mucho más costoso y requiere un esfuerzo por parte de la empresa con personal tanto interior, porque a veces una empresa potente puede tener un área de recursos humanos de personal con profesionales capacitados para hacer todas estas pruebas o a veces también lo que se puede hacer es una subcontrata de un proceso de selección, sobre todo cuando van a ser procesos de selección muy muy grandes, entonces se puede contratar alguna empresa externa para que realice la prueba, seleccione este personal y luego ya la empresa tome la decisión final de quiénes contrata y quiénes no. El siguiente paso, una vez ya elegido el candidato o los candidatos adecuados para el puesto de trabajo, ya sería pasar la parte digamos administrativa de realizar el contrato, ver los tipos de contrato que se pueden efectuar, cómo va a ser el proceso de pruebas, el acuerdo económico, todo eso que entraría ya en otra fase del trabajo del área de personal. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias y seguiremos en próximos vídeos acabando con el estudio de la gestión de los recursos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!